Hola, ¿qué tal amigos de Atómico 36? Yo soy Marks Caudillo y les traigo las noticias de lo más relevante en la cultura pop del día de hoy para estar bien informado. Un spin-off de WandaVision que gira en torno al personaje de Agatha Harkness, que verá a Katherine Hand repetir su papel como la última bruja y villana traviesa del MCU, se encuentra actualmente en desarrollo en Disney+, según Variety. Actualmente, el proyecto se describe como una comedia oscura. El escritor principal y productor ejecutivo de WandaVision, Jack Schiffer, volvería a encabezar la serie derivada de Agatha Harkness como guionista y productor ejecutivo. Si avanza en la plataforma de streaming, sería el primer proyecto que Schiffer tiene en desarrollo desde que el escritor firmó su contrato general con Marvel Studios y 20th Century Television en mayo. El primer tráiler de Resident Evil Welcome to Raccoon City está aquí. Lleno de zombies y horror en abundancia, el tráiler está repleto de huevos de pascua para los fanáticos de los juegos, pero también parece ser una excelente manera de reiniciar esta serie de películas volviendo al lugar donde empezó esta serie. El primer avance de Resident Evil Welcome to Raccoon City se siente inmediatamente más en línea con el comienzo de la serie de videojuegos de Capcom que la adaptación cinematográfica anterior. El tráiler nos retoma al 30 de septiembre de 1998 en Raccoon City, cuando vemos destellos de ubicaciones icónicas de los primeros juegos, incluida la mansión del primer juego y el departamento de policía de Raccoon. También está repleto de referencias a los juegos originales, desde la aparición de Lisa Trevor, un leaker que cae justo enfrente de Cure y la escalofriante revelación del primer zombie que aparece en la franquicia del juego. Resident Evil Welcome to Raccoon City llegará a los cines el 24 de noviembre. Se ha revelado el personaje final de Super Smash Bros. Ultimate. Zorba de Kingdom Hearts es el decimotercer y último personaje DLC y se lanzará el 18 de octubre, lo que cerrará la lista final con 89 luchadores. Sabía que Zorba era el luchador más solicitado, dijo el director de Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, citando una encuesta que se publicó cuando Super Smash Bros. estaba en Wii U y 3DS. Se decidió no revelar los resultados en ese momento para no ejercer presión adicional sobre Square Enix. También se anunciaron los trajes Mii Fighter de Doom Slayer, Octolink y Jude de Splatoon. Estos se lanzarán el 18 de octubre por 75 centavos americanos cada uno. El director Stephen Cable Jr. ha lanzado nuevas fotos del set de Transformers Rise of the Beasts, que muestra algunos de los autos que aparecen en la séptima película de la popular franquicia. Mientras que la primera imagen muestra los vehículos Autobots con sus colores brillantes y heroicos, en la segunda imagen vemos a los Decepticons con su pintura más oscura y militar. Inspirado en la popular historia de Beast Wars de los 90, Rise of the Beasts presentará un nuevo equipo de alienígenas robóticos capaces de transformarse en animales metálicos gigantes en lugar de autos. Si bien los robots animales fueron la segunda generación de Autobots en la historia de Beast Wars, la adaptación cinematográfica invertirá el flujo del tiempo al hacerlos parte de una preecuera. Un seguimiento directo del spin-off Bumblebee de 2018, Rise of the Beasts explorará los orígenes del equipo de Autobots en la Tierra, explicando por qué Optimus Prime está tan decidido a proteger nuestro pequeño planeta azul. Se espera que Transformers Rise of the Beasts llegue a los cines el 24 de junio de 2022. Tune in Shipka hará su debut oficialmente en la temporada 6 de Riverdale, como Sabrina Spellman, brindando a los fanáticos el crossover entre la serie de CW en curso y las ahora finalizadas Chilling Adventures of Sabrina de Netflix que siempre quisieron. El final de la temporada 5 de Riverdale, que culminó con la partida de uno de los miembros más destacados de la ciudad, también insinuó la posibilidad de que Cherry Blossom consiga su magia. Hemos estado hablando de que Sabrina visite Riverdale desde la primera temporada, así que es emocionante que esto finalmente esté sucediendo. Como parte de nuestro evento especial Riverdale, dijo el showrunner Roberto Aguirre Zacasa en un comunicado proporcionado. También es perfecto que aparezca para ayudar a Cherry Blossom durante su hora de mayor necesidad. Todos en el set perdieron la cabeza. Creo que los fanáticos también lo harán. Es muy divertido y especial, añadió. Todas las temporadas de The Chilling Adventures of Sabrina y sus especiales están disponibles en Netflix, mientras que la temporada 6 de Riverdale llegará el 16 de noviembre a The CW. Esto fue lo más relevante en las noticias hasta el momento. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos en nuestras demás redes sociales para más contenido de la cultura geek. Esto es Atómico 36.